Y si supieras chiquitita, como traes de tonto mi corazón, mi amor Por eso mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que me haga muy feliz lo deseo Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Y con mucho cariño para toda la gente allá en casita Más o menos que lo disfrute, compadre ¡Ay! ¡Ay! No podré buscar, con el corazón, que me voy a llorar sin consuelo Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, con el corazón, que me voy a llorar sin consuelo Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré buscar, ya no tiene dueño Por eso mi corazón, dejará de latir, por eso mi corazón ya no tiene dueño Me voy a querer chapaluca, la latirita de amor Es bonita Cerencia, pido que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta compa amigo, pa' que viva así En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quieras, eres de gozón Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita bonita, la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, aquí la espalda Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Tengo una solución, un privilegio Tengo el honor de tenerla, de quererla bonita Pero a la antigüita Y así te voy a querer, mamacita Como quiera que me hagas Es cuestión que quieras, eres de gozón Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, aquí la espalda Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Tengo una solución, un privilegio Tengo el honor de tenerla, de quererla bonita Pero a la antigüita Hasta ahí, hasta ahí, claro que sí